Hola, buenas tardes amigos. Este es un video en agradecimiento al ver todas las personas que han tenido interacción con el primer video que posteé. Les agradezco mucho porque para mí esto es un reto que quiero hacer y en algún momento quería compartir un poco de lo que yo hago y de lo que he trabajado a lo largo de todos estos años. Nada, esto es un recordatorio para saber que nos vemos el viernes 5 de julio a las 8 de la noche hora Miami, 7 de la noche hora México y Colombia. Y quería pedirles si pueden enviarme un diseño del cual ustedes quieran aprender el patrón, háganmelo llegar a este correo electrónico designermz.outlook.com Estaré mirándolos todos y de ellos escogeré uno que va a ser nuestra primera clase. Entonces no olviden seguir mi grupo en Facebook Michael Zamora Ortiz, mi canal de YouTube Michael Zamora y en estos días estaré decidiendo por cuál de las dos plataformas voy a realizar Slime. Entonces no se olviden, 5 de julio, 8pm hora Miami, 7pm hora México y Colombia y nada, ya saben que nos vemos ahí. Yo estoy súper emocionado. Gracias.